1980. Dos naciones están librando una ciberbatalla secreta, ignorada por la opinión pública. La URSS está construyendo el gaseoducto transiberiano, pero no cuenta con la tecnología informática necesaria para controlar con seguridad el flujo del gas natural, así que el KGB decide hacerse con ella robándola. La CIA aprovecha encantada la oportunidad y sirviéndose de un agente doble ruso, cuyo nombre clave es Farwell, es decir, adiós, proporciona a los soviéticos un software malintencionado, preparado para sabotear los sistemas de control del oleoducto. El oleoducto se termina de construir y se instala el software. En abril de 1982, el mando norteamericano de defensa aeroespacial detecta una formidable explosión que sacude el paisaje siberiano. Es la mayor explosión de naturaleza no nuclear que se haya visto nunca desde el espacio. Una enorme sección del oleoducto queda destruida y se detiene el flujo de gas natural. La URSS pierde miles de millones de dólares en ingresos, así como el control de los mercados energéticos europeos. El gobierno norteamericano no hace ninguna declaración oficial. Tres años después, el agente Farwell fue ejecutado. A diferencia de las armas convencionales, las armas cibernéticas no traen escrito su remitente. Cuando alguien te bombardea, puedes mirar al cielo y ver qué bandera llevan pintada los bombarderos. Y sabes quiénes son. Con las armas cibernéticas no es así. El mayor obstáculo con el que nos encontramos es que la gente no cree que pueda ocurrir un ataque grave. Y eso significa que esperarán hasta que se produzca. Amenaza cibernética. Como quien se adentra en una niebla silenciosa, hemos entrado en el reino de una guerra cibernética, en la que nuestros enemigos están tan cerca como pueda estarlo el ordenador más cercano. Y ahora las redes digitales de las que hemos llegado a depender se han convertido en armas. Convertir los programas informáticos en armas es la nueva estrategia ofensiva. Estos nuevos ejércitos, con sus nuevos misiles, se cobrarán un tipo nuevo de víctimas. Estonia, una pequeña nación báltica, probablemente ocuparía uno de los primeros puestos. Estonia fue el primer país en votar a través de Internet. El 97% de toda su actividad bancaria se realiza por Internet. De hecho, en este país se considera que el acceso de alta velocidad a Internet es un derecho humano básico. Desde el inicio de la revolución informática, nosotros intentamos hacer accesibles por Internet tantos servicios gubernamentales como pudimos. Y eso nos permitió tomar la delantera a países que uno consideraría bien establecidos y desarrollados, pero que resultan primitivos al compararlos con nuestra posición actual. En 2007, el país se enfrentó a un ciberataque que amenazó con paralizar al gobierno, a la banca y a los medios de comunicación. La extensión de aquel ataque no tenía precedentes, pero sus raíces estaban en la propia historia de Estonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos entraron en Estonia, derrotando a los nazis y ocupando el país. Si solo hubieran expulsado a los alemanes, habría estado bien, pero decidieron quedarse y no fue una experiencia agradable. Los soviéticos enviaron a cientos de miles de rusos a vivir en Estonia. Casi de inmediato, erigieron un monumento en la capital para conmemorar a los caídos rusos en la lucha contra los nazis. Para los rusos trasladados a Estonia, el monumento era un homenaje al patriotismo. Para los estonios nativos, no era más que un símbolo de ocupación y opresión de su país. En 1991, la Unión Soviética cayó y Estonia fue por fin libre. Pero aún quedaban en el país cientos de miles de rusos. En 2007, el gobierno estonio aprobó un plan para trasladar la estatua soviética del centro de la ciudad a un cercano cementerio militar. Cuando la decisión se hizo pública, se disparó el resentimiento de los rusos locales que, animados por infiltrados procedentes de Moscú, empezaron a amotinarse. Allí había cientos, quizá miles de personas. Acudió la policía. Se cerraron calles. Hubo peleas, revueltas, rotura de escaparates. ¡Aquí, por mis dinero! Cuando los estonios se despertaron en la mañana del 27 de abril, se encontraron con que el soldado de bronce ya no estaba allí. En un intento de apaciguar la violencia, el gobierno la había trasladado durante la noche. A las 9 y 42 de esa misma mañana, empezó a ocurrir algo extraño. Las páginas web gubernamentales comenzaron a colapsarse y el acceso a la banca online se bloqueó. Y entonces tuvo lugar el ciberataque. La gente buscaba noticias en Internet, pero las páginas de noticias se habían caído. Inmediatamente notabas que algo iba mal. Todo el mundo supo en cuestión de segundos que algo iba mal. Decían, ¿sabes algo? ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Estonia estaba siendo víctima de un D-D-O-S, o Ataque Distribuido de Denegación de Servicio. En algún lugar, una red de ordenadores furtivos estaban atacando a servidores de importancia crucial en Estonia, haciendo que fallasen al sobrecargarlos con una ingente cantidad de peticiones. El descontento callejero se había transformado en Internet en un ciberataque enormemente destructivo. Es algo que va mucho más allá de lo que supone el ataque convencional de un criminal. Los ciberataques proliferaron de forma exponencial en el transcurso de las siguientes dos semanas. De los mil paquetes de información, a la hora iniciales, se llegó a los cuatro millones de paquetes de información por segundo, el 9 de mayo. Se habían logrado incomunicar a Estonia del resto del mundo. No salía ninguna noticia del país. La actividad bancaria quedó limitada y hubo serias deficiencias en los servicios públicos. Y todo ello como consecuencia de la retirada de una estatua. Todo el mundo sabe que los rusos somos muy impetuosos. Si los estonios hacen daño a algo que nos es muy querido a los rusos, no nos quedamos de brazos cruzados. Por ejemplo, si alguien se mea sobre la tumba de mi madre, yo querré cortarle el cuello. Así es la cosa, ojo por ojo. Si alguien empezó a romper la tumba de mi madre, yo le voy a cortarlo. Es simplemente lo mismo. Y nosotros vamos a ser de la memoria de esto. A ser de la memoria de esto, a ser de la memoria de este histórico. Y a los que hoy intentan precibir este conocimiento de este conocimiento, a los que oscurecen la memoria de los personajes de la guerra, a los que oscurecen la memoria de la guerra, oscurecen el propio pueblo. Cuatro años después, aún seguía sin estar claro quién fue el responsable de los ataques contra Estonia. Pero aunque lo supiésemos, ¿qué podríamos haber hecho para evitarlo? ¿Cuáles son las reglas de las ciberguerras? Hasta ahora, todas las guerras tenían una naturaleza cinética. Arrojar una bomba supone un movimiento. Que un tanque dispare un proyectil es un movimiento. Si alguien te tira una bomba, tú respondes tirándole otra, pero una ciberguerra no implica movimiento. No sabes quién te ha agredido. Puedes estar muy seguro de quién ha sido, pero no tienes pruebas. A día de hoy no tenemos prueba alguna sobre quién hizo aquello, así que, ¿cómo responder? ¿Cuál sería la respuesta adecuada a algo así? Las reglas en este tipo de conflictos y guerras son distintas. En este tipo de guerras no hay soldados, generales ni gobiernos. En cierto sentido, todos somos soldados en estas guerras, porque todos salimos perjudicados de inmediato. El ataque a Estonia pudo ser obra de hackers que atacasen de forma independiente o, más probablemente, formando parte de una red desestructurada. Puede que recibiesen el apoyo de un gobierno o quizá no. Lo que sí está claro es que esta fue la primera vez que se utilizó Internet como arma para perturbar el funcionamiento de toda una nación. Haces clic sobre un anuncio de Viagra y tu ordenador queda infectado. Abres una foto que crees que te ha enviado alguien que conoces y tu ordenador queda infectado. Entras en una página web de ayuda a las víctimas de una catástrofe natural y tu ordenador queda infectado. Siempre que tu ordenador tenga algún punto vulnerable del que alguien puede aprovecharse, habrá alguien que ya lo haya hecho o que esté ideando algún modo de hacerlo en el futuro. Nuestras redes informáticas están en permanente estado de guerra. Los hackers usan software malicioso o malware para robar contraseñas, acceder a cuentas e infectar ordenadores inocentes. La línea de fuego de esta batalla se desarrolla en salas llenas de analistas que se mueven entre miles de líneas de código de programación intentando proteger a los usuarios contra el correo basura o spam, los gusanos, los virus, los robots informáticos y las botnets. Ahora mismo recibimos unas 55.000 muestras de malware al día. Hace seis años había unas 200 o 300 al día. En 2010 aumentó enormemente el número de spams malintencionados. Ahora son como el 6,4%. En los últimos años la complejidad informática se ha incrementado muy significativamente. Hay claves raíz que se han convertido en claves de arranque habituales. La complejidad va en aumento. Uno de los más perniciosos ejemplos de malware capaz de infectar a millones de ordenadores en todo el mundo es la botnet o red de robots informáticos. Una botnet es como un ejército. Un bot o robot informático es solo un soldado. Un pequeño programa que puede instalarse en un ordenador víctima forzándole a repetir una tarea una y otra vez. Pero esos bots son controlados por un pastor de bots o bot master. Así que puedo dar a mi ejército de bots la orden de que envíen paquetes de información a una dirección en particular. Y eso se convierte en un ataque de denegación de servicio. Puedo ordenarles enviar correo basura a una dirección concreta con lo que los puedo usar para hacer spam. Tenemos una pequeña granja de bots. Es un ordenador infectado en el que podemos monitorizar la actividad de algunos bots de spam. Y así podemos ver cuando se activan esos bots. Un bot descarga de internet otro programa y lo ejecuta. Puede hacer que tu equipo se sume a lo que se llama una botnet zombie y así tu ordenador será empleado en actos delictivos. Y así se enviará spam a través de tu equipo utilizándote para engañar a tus propios amigos. La herramienta empleada para el ataque a Estonia de 2007 fue una botnet. Se ordenó a los cientos de miles de ordenadores pirateados que se conectasen a las páginas web de bancos, medios de comunicación y servicios gubernamentales del país. Cuando los sitios web atacados se vieron desbordados por el ingente incremento del tráfico, sencillamente fallaron y cayeron. Tu ordenador, sin tú saberlo, puede haber sido uno de los que participaron en el ataque a Estonia. Creo que vivimos en unos tiempos en los cuales cada vez hay más individuos interconectados. Y si no están bien protegidos, esos individuos se convierten en blancos muy apetecibles para los hackers y demás delincuentes informáticos. Su intención puede ser solo convertir los ordenadores particulares de la gente en esclavos de un ejército robot, es decir, de una botnet, o tal vez buscan encubrir acciones terroristas. Las posibilidades son innumerables. Para el particular, la situación no es muy distinta a la que se daba entre los colonos norteamericanos en el siglo XVIII, cuando cada cual tenía que procurarse su propia seguridad. El ciberespacio es como un nuevo territorio salvaje. Es una creación humana. Está en constante crecimiento, pero es un territorio salvaje. Tiene una enorme belleza, pero también encierra grandes peligros. Y si nos remontamos a la mentalidad de aquellos colonos, nos daremos cuenta de que el individuo será el principal responsable de su propia seguridad. Un ciudadano de Miami y dos hackers informáticos sin identificar han sido acusados de haber robado los números de más de 130 millones de tarjetas de crédito y débito. Internet se ha convertido en vehículo de transmisión de programas malintencionados. Pero, en cierto sentido, es una herramienta aún mejor para robar dinero. Se han dado casos en los que grupos criminales organizados han logrado robar miles de millones de dólares al año mediante el cibercrimen. Internet es un espacio fascinante. Hay sitios web en los que tienen que conocerte para que puedas entrar. Y una vez accedes a ellas, encuentras todo un mercado negro donde se venden herramientas asombrosas, programas que hace unos 15 años solo podría haberlos creado la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entras en Google. Y supongamos que estoy interesado en la información de tarjetas de crédito, ¿vale? Y es tan simple como buscar. Lo primero que aparece en la lista es un sitio web que vende descargas de datos de tarjetas de crédito. Las pistas 1 y 2 de información, incluyendo el CVV o número de verificación. Así de fácil es. Hoy en día basta con que seas un ninja de Google y sepas hacer búsquedas con un buscador corriente y accederás a la información que buscas. No necesitas saber cómo crear un bot o enviar correos spam. Basta con saber buscar en Google para conseguir información que te llevará al sitio web adecuado. Hay sitios web que enseñan a robar contraseñas. También hay sitios que hacen phishing, es decir, que te engañan para robarte tus datos de identidad. Los criminales tienen en el cibermundo tantas formas de forzarte a hacer lo que ellos quieran, como en el mundo real. Hay que reconocerles a esos cabrones el mérito de ser tan astutos como para fijarse en lo que la gente busca en Internet o en lo que suponen que van a buscar para anticiparse creando sitios web. Casi al mismo tiempo que se produce un terremoto o un incendio, empiezan a registrar sitios web de phishing. Es como si lo hiciesen de forma automatizada. También se puede ver eso en casos como el de la gala de los premios musicales MTV de hace un par de años, donde se estrenó el tráiler de una película de la saga Crepúsculo. Y al día siguiente ya había infecciones de archivos con el nombre de la película, porque sabían qué era lo que la gente iba a buscar. En los años 90, cuando sufrías alguna infección informática, lo sabías. Pero eso ya se ha acabado. Ya no es así, porque ahora la acción tiene lugar entre bastidores y a no ser que tengas conocimientos técnicos y sepas dónde mirar, habrá muchos que... No se enteren. Es exactamente como una partida de ajedrez. Si movemos pieza, ellos mueven pieza. Sacamos un nuevo tipo de tecnología y ellos inventan una forma de burlarla. Mejoramos la seguridad y ellos idean la forma de sortear esa nueva seguridad. Esto es un mapa de ARPANET, tal como ha sido recientemente configurada. Como ven, tiene unos 25 o 30 nodos. Creado por científicos que trabajaban para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Internet fue concebido como una herramienta de telecomunicaciones que sobreviviera a una guerra nuclear y no se pensó en su seguridad o fiabilidad. Y como ocurre con la mayoría de las tecnologías creadas para su uso gubernamental con el tiempo, Internet pasó a ser de uso público. Se está produciendo una revolución en las salas de juegos recreativos, las oficinas y las aulas de todo el mundo. Una revolución en la que toman parte 15 millones de jóvenes. Día y noche comparten datos científicos, discuten sobre filosofía o se intercambian recetas de cocina y cotidíos a través de una red informática llamada Internet. Entonces se produjo la gran expansión de Internet y el público pudo acceder a todas esas redes que contaban con el mismo tipo de seguridad, es decir, ninguna. A la gente le encanta Internet, así que ponen en la red todo tipo de cosas, informes, datos, armas informáticas, previsiones, información personal, lo vuelcan todo en Internet porque les encanta y no lo protegen. Internet creció rápidamente, abriendo muchas nuevas posibilidades. Pero la seguridad no era una prioridad. Las personas somos como somos. Primero pensamos en la funcionalidad, la flexibilidad, la facilidad de uso. Y luego llega el gobierno con los impuestos. Y luego viene el tema de la seguridad. La seguridad es lo último en lo que se piensa. Son los cimientos mismos de nuestra sociedad, la trama que la mantiene unida, lo que nos da poder y prosperidad, pero también nos pone en peligro. Eso es nuestra conectividad en el ciberespacio. Y si no tomamos las medidas necesarias, aquellas que sabemos que podrían darnos seguridad, creo que se cierne sobre nosotros una posible catástrofe. Todo es vulnerable. Estar vivo supone ser vulnerable. Si quieres ser invulnerable, tienes que estar muerto. Tendrías que ser una piedra. Bueno, ¿y qué? Así es el mundo real. Una de nuestras mayores vulnerabilidades podría estar ante nuestras propias narices. Vivimos en un mundo automatizado. Gran parte de todo aquello de lo que dependemos en nuestra vida cotidiana está controlado por sistemas de control industrial. Hay unos pequeños dispositivos llamados controladores lógicos programables o por sus siglas en inglés, PLCs, que están conectados a redes mayores, llamadas SCADA, siglas que corresponden a supervisión, control y adquisición de datos. Los PLCs y las redes SCADA controlan infinidad de cosas en las que tendemos a no pensar, salvo cuando dejan de funcionar. Detrás de cada ascensor hay un PLC. Detrás de cualquier sistema de climatización hay un PLC. Las plantas de tratamiento de aguas, gaseoductos, señales luminosas de tráfico, cadenas de montaje e incluso las redes eléctricas cuentan con dispositivos PLC y sistemas SCADA. Los sistemas SCADA encienden y apagan válvulas, abren y cierran cosas. Algunos de estos sistemas tienen décadas de antigüedad, funcionan automáticamente y hacen que nuestras infraestructuras funcionen. Y ahí es cuando la cosa empieza a dar mucho miedo. Digamos que en lugar de que el dispositivo abra y cierre un circuito, lo forzamos a que lo deje siempre abierto o cerrado. Y, ¡boom! El conducto se sobrecarga y explota. Antes no teníamos que preocuparnos por esto porque las redes funcionaban mediante unos programas artesanales creados por un par de tipos en un sótano de Maryland. Lo que pasa ahora es que resulta más barato y rápido dejar de realizar esas funciones a través de las viejas redes privadas y ejecutarlas a través de Internet. Y, como suele ocurrir cuando hay que elegir entre algo seguro y algo barato y rápido, se optó por lo barato y rápido. Los sistemas SCADA son menos seguros que la mayoría de ordenadores domésticos que entran en la red. A menudo tienen que funcionar con sistemas operativos más antiguos, así que tienen que utilizar programas más antiguos que no pueden beneficiarse de las modernas tecnologías de seguridad. Y en muchos casos es imposible actualizarlos. No es como conseguir una versión más reciente de Windows. Son sistemas integrados en el hardware, grabados en los circuitos. No se pueden cambiar. Seguramente los ordenadores personales que la gente tiene en casa están en muchos casos mejor protegidos. Nuestras redes eléctricas contienen PLCs y sistemas SCADA. Si un ataque lograse sabotear estos sistemas de control, el efecto podría ser devastador. Pero, ¿hasta qué punto son vulnerables las redes eléctricas? El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió comprobarlo mediante lo que se denominó el experimento Aurora. El Departamento de Seguridad Nacional pidió a algunos hackers que atacasen a un generador de una central eléctrica. Usando solo un ordenador portátil y realizando unas pocas operaciones hicieron que el generador se autodestruyera. Los detalles de lo ocurrido son materia reservada, pero al parecer el grupo de hackers sin conocimientos directos de la instalación lograron infiltrarse en el sistema de seguridad y tomaron el control del generador. El experimento se detuvo antes de que el generador reventase, pero quedó demostrado que podrían haberlo sobre revolucionado tanto como para que saltase en pedazos por toda la sala de haber estado conectado a la red eléctrica. El experimento Aurora aumentó el nivel de alarma al demostrar que en el mundo real las armas informáticas podían infiltrarse en infraestructuras vitales y destruirlas. Atacar los sistemas de abastecimiento de agua, las redes eléctricas o compañías telefónicas ha sido algo a valorar militarmente por cualquier nación desde hace más de 60 años, pero ahora hay otra forma de hacerlo y es valiéndose del ciberespacio. Es una tarea difícil, no puede realizarla cualquiera desde su casa, pero disponiendo de mucho dinero y personal puedes vencer todos los obstáculos. Sabemos que puede haber media docena de naciones en el mundo que hayan desarrollado ciberarmas y que podrían usarlas en caso de crisis. Casi todo aquello de lo que dependemos en nuestra vida diaria se ha convertido en algo vulnerable. La energía, los alimentos, el agua, la medicina. Todo eso es controlado por redes informáticas que de ser atacadas podrían fallar, dejándonos sumidos en el frío y la oscuridad, hambrientos y enfermos. Hemos llegado a un punto en que ese tipo de conflictos es posible. Pensemos en cómo se han desarrollado las guerras a lo largo de la historia. Los ejércitos avanzaban sobre el terreno durante semanas, meses o años. Luego, con los misiles balísticos se podía atacar de un continente a otro en 30 minutos. Y ahora se puede atacar en otro continente en 30 milisegundos. 30 milisegundos. La idea del ciberterrorismo se nos ocurrió hace tiempo, pero no hablamos de ello porque hubiera estado mal. Era mejor no hablar de ello a los medios porque no queríamos que los chicos malos o gente mucho peor tuvieran esa idea. Por eso me sorprendí tanto al ver la película La jungla de Cristal 4. Me quedé conmocionado. La mitad de la película es sencillamente imposible, pero la otra mitad sí es posible. Estaba tomándome un whisky mientras veía la película. Y a los 10 o 15 minutos de empezar encendí un cigarrillo y empecé a decir todo lo que pensaba sobre Hollywood. Seguí viendo la película 10, 15, 20 minutos y la paré para ponerme otro whisky y encender otro cigarrillo. Pensé, ¿qué estás haciendo? Estáis enseñándoles esto a los malos. Les acabáis de animar a hacer ciberterrorismo. En el verano de 2010, analistas de investigación de todo el mundo supieron de la existencia de un nuevo tipo de programa malintencionado. Se le llamó Stuxnet. Se desconocía cuál era su objetivo y no estaba claro de dónde procedía. Pero al estudiarlo, los analistas se encontraron con un sofisticado laberinto de código de programación que tenía el potencial que tenía el potencial de provocar una gran destrucción. Yo estaba sentado aquí en mi despacho y entró uno de mis ingenieros y me dijo Eugene, tenemos un problema muy gordo. Teníamos algo aquí porque yo nunca había visto este código y no teníamos ni idea de lo que significaba. Así que empecé a analizarlo. Y fijaos en lo enorme que es el archivo. Tendrá como medio megabyte. Es demasiado como para ser malware corriente. En unos días, los analistas descubrieron cómo lograba Stuxnet infiltrarse en un ordenador y hacerse con su control. El código utilizaba varios ataques de día cero, que es como se denomina a los ataques que se aprovechan de vulnerabilidades del sistema operativo anteriormente desconocidas. En el mercado negro del cibercrimen, una vulnerabilidad desconocida tiene un gran valor económico. De vez en cuando se produce algún ataque que utilice una o dos vulnerabilidades de día cero. Stuxnet utilizaba al menos cuatro. Estaba claro que su autor no se andaba con bromas. No entendíamos nada. Estábamos ante algo realmente gordo, algo muy serio, pero al mismo tiempo estábamos a salvo. Lo que Stuxnet intenta hacer aquí es deshabilitar solo 35... Mientras tanto, el misterio que suponía Stuxnet acaparó la atención de los investigadores de todo el planeta. Dijimos, vaya, el archivo es muy grande y muy denso. Luego vimos que dentro tenía cadenas extrañas referidas a PLCs o controladores lógicos programables y resultó aún más interesante. Y cuando vimos que esos PLCs se usaban en gasoductos, en fábricas de coches, en plantas de enriquecimiento de uranio, la cosa se puso mucho más seria. A través de Internet, Stuxnet estaba recorriendo el planeta buscando unos PLCs concretos a los que atacar. Y la empresa Simantec aportó nuevos datos que indicaban que la mayor parte de los ordenadores amenazados se encontraban en Irán. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, ha vuelto a confirmar su intención de seguir adelante con el programa nuclear de Irán. Ha dicho que Irán no necesita de otras potencias para completar su programa nuclear y la multitud ha respondido con los acostumbrados gritos de muerte a América, muerte al Reino Unido y muerte a Israel. La gente mostró también multitud de pancartas. Empecé a ver muchas noticias sobre Irán en el plano geopolítico. En esa misma época el Organismo Internacional de Energía Atómica se reunió para tratar el tema del programa nuclear iraní. Y todas las mañanas leía las últimas noticias sobre Irán. Irán tiene derecho a poder nuclear que se encuentre las necesidades de su gente. Pero la tamaño y la configuración de esta planta es inconsistente con un programa de paz. Este vídeo muestra al presidente Ahmadinejad el pasado martes durante su visita a la planta subterránea de enriquecimiento de uranio del centro de Irán. Allí anunció que Irán ha empezado a instalar 6.000 nuevas centrifugadoras en la planta que se sumarán a las 3.000 que ya están produciendo uranio enriquecido. Al analizar el código de Stuxnet fue quedando claro que el ataque iba dirigido contra un número concreto de controladores lógicos programables o PLCs. Un número que coincidía con el de las centrifugadoras de la planta de Natanz. Ralph Langner lleva más de una década analizando las vulnerabilidades de los sistemas de control industrial. Él entendió enseguida que Stuxnet supuso el paso del armamento convencional a las ciberarmas. Las instalaciones de Natanz están fuertemente protegidas con misiles antiaéreos y en concreto las centrifugadoras están enterradas a 23 metros bajo la superficie. Así que las probabilidades de éxito de un ataque con explosivos convencionales serían menores que con ciberarmas como Stuxnet. Así pues, tenía sentido que Stuxnet hubiera sido diseñado para atacar a las centrifugadoras iraníes de Natanz, pero la cuestión era saber cómo funcionó el ataque. Aquí tengo el software F-Step de Simantec que se usa para programar PLCS. Vamos a controlar este desde aquel portátil. Este es el cable que... Los investigadores recrearon el ataque de Stuxnet infectando con malware un controlador lógico programable igual a los empleados en Natanz. El resultado fue que el malware se adueñó del controlador y alteró su funcionamiento. Desconectamos dejando la línea cero y tenemos la bomba de aire conectada a esa línea cero. En el entorno de laboratorio se logró alterar la velocidad de una bomba de aire. Ahora voy a intentar infectar la máquina. En Natanz el programa alteró la velocidad de giro de las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Una forma de ataque sería simplemente acelerar las centrifugadoras hasta que explotasen. Pero los diseñadores de Stuxnet fueron más listos. Diseñaron Stuxnet para que fuese acelerando y decelerando las centrifugadoras hasta averiarlas gradualmente una por una. La intención de este ataque no es estropearlo todo de una vez. Si lo hubiesen hecho así el ataque habría sido detectado mucho antes. Y lo que vemos es que obviamente en Natanz los responsables iraníes no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo durante bastantes meses. Pero tras meses de ver cómo fallaban sus centrifugadoras los iraníes empezaron a entender lo que estaba pasando que eran víctimas de un ciberataque premeditado. Varios de los principales científicos iraníes acometieron la tarea de eliminar el código de Stuxnet de Natanz pero no pudieron hacerlo durante mucho tiempo. Unos asaltantes montados en motos han puesto bombas en los coches de dos científicos nucleares iraníes matando a uno de ellos e hiriendo gravemente al otro. Un profesor universitario iraní ha sido asesinado y otro ha resultado herido en dos ataques con bombas en la capital Teherán. Al parecer los dos científicos estaban al mando de un equipo encargado de detener a Stuxnet. La televisión estatal culpó inmediatamente a Israel de los ataques. Al menos otros dos científicos nucleares iraníes han sido asesinados en los últimos años e Irán se enfrenta a lo que es parte de un intento encubierto de dañar su programa nuclear por parte de Occidente. Cuando supe del asesinato de ese experto nuclear iraní no me sentí nada bien desde luego. Lagner fue uno de los primeros analistas que pensó que los únicos países que tenían los recursos y la motivación necesarios para crear Stuxnet eran Israel y Estados Unidos y temió que al haber hecho pública su investigación había entrado sin querer en el campo de batalla informático y que podía convertirse también en un blanco a atacar. Pero también pensé que si alguien hubiera tenido motivos para matarme o secuestrar a mis hijos o lo que fuese probablemente ya lo habría hecho. tanto Estados Unidos como Israel negaran tener ninguna relación con Stuxnet y dado lo complejo que resultaría atribuírselo a nadie es posible que el público nunca sepa con seguridad quién estuvo detrás del ataque. Ha hablado usted de la importancia de frenar a los iraníes. No quiero entrar en el tema de a quién atribuírselo pero dado que en los últimos días la gente ha tenido noticia de cómo Stuxnet ha afectado a las centrifugadoras de Natanz ¿ha resultado eso beneficioso? Basta con un sí o un no. Me alegra saber que están teniendo problemas con sus centrifugadoras y creo que Estados Unidos y nuestros aliados estamos haciendo cuanto podemos para intentar complicarles las cosas. Va mucho más allá de cuanto hayamos visto hasta ahora. Y lo que no esperábamos era que Stuxnet surgiera así. No está basado en ninguna experiencia previa de la que se tenga noticia y también nos indica que estamos ante unos recursos de los que sólo puede disponer una nación. Es algo que queda fuera del alcance de un hacker corriente o de una banda criminal. Por muy interesante que fuera Stuxnet pese al reto que supuso y por mucho que me absorbiera al intentar destriparlo noche y día puedo decir sin ninguna duda que es algo que no me gustaría volver a ver. Ha habido guerras que han comenzado por un solo disparo y no creo que queramos estar ante ese disparo solitario ni ser quienes estén al comienzo de una guerra. No creo que queramos tomar parte en ese tipo de actividades. Cuando pensamos en el uso armamentístico de la programación debemos darnos cuenta de que no estamos hablando sólo del creador inicial de esos programas sino también de cualquier otra persona o grupo que pueda disponer de ese software malintencionado. Pero la gente aprenderá de ello. Serán capaces de usarlo como ejemplo a estudiar para saber cómo encontrar vulnerabilidades cómo escribir programas malintencionados cómo hacer ataques furtivos y usar rootkits y finalmente cómo obtener una respuesta física al comunicar con el PLC. Stuxnet nos adentra en una nueva era. Esta vez el ataque iba dirigido contra una planta de enriquecimiento de combustible nuclear en Natanz pero ¿cuál será el próximo objetivo? ¿Una planta manufacturera en China? ¿El tráfico ferroviario en Europa? ¿Una industria farmacéutica en Canadá? ¿La distribución de alimentos en Sudamérica? ¿La red eléctrica de Estados Unidos o nuestro suministro local de agua? Esta es la presa de Brighton y lo que estamos viendo es la entrada de agua de la planta de filtrado de Pautushed. El embalse tiene unos 4.500 millones de litros de agua. Usamos unos 270 millones al día. Si sufriésemos el ataque de un hacker podría ser a través de un pendrive. Al menos en teoría alguien podría poner un virus en un pendrive como hicieron con Stuxnet insertar aquí el pendrive y el virus entonces haría algo malo al controlador del proceso. Una vez accedes a la red de PLCs te haces con ella te adueñas de todos los que estén en la red tengan o no conector USB están hechos para ser rápidos sencillos y de bajo consumo y no para ser seguros. Nunca fueron diseñados teniendo en mente la seguridad porque nadie tenía un modelo de seguridad adecuado para aplicárselo. Y hay PLCs como estos en todas partes. en el control del tráfico en hospitales en ascensores en gasolineras en depuradoras en sistemas de riego en procesadores de alimentos y en el sistema del que depende prácticamente todo la red eléctrica. Si puedes apagar parte de la red eléctrica prácticamente todo lo demás falla no vuelves a la época anterior a Internet en los años 70 vuelves a 1870 a cuando no había electricidad es muy difícil imaginar que funcionaría en ese caso. Lo diré sin rodeos sin electricidad se acabó lo que se daba. En seis o doce horas estaríamos evacuando las ciudades. No sería nada bonito. Las redes de las que dependemos han acortado las distancias entre el posible atacante y su víctima. Los aparatos que controlan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana se han convertido en bombas de relojería que pueden usar contra nosotros. Y me temo que va a ser exactamente como lo de la caja de Pandora. Si la abres ya no hay forma de cerrarla. Mucho me temo que vamos a ver nuevos tipos de ciberataques de sabotaje. No sé cuándo será y no tengo ni idea de cuál será su origen ni la víctima. Pero me temo que Stuxnet fue un buen ejemplo para los gobiernos y para organizaciones antigubernamentales. En Estados Unidos es habitual que no hagamos nada hasta que nos hagan daño y entonces reaccionamos en exceso y tardamos unos cuantos años en volver a una postura más razonable. Así hace las cosas Estados Unidos y probablemente así será con la seguridad informática. Habrá un gran ataque, reaccionaremos en exceso y algunos años después despertaremos y adoptaremos un enfoque más pragmático. Creo que estamos al borde de una carrera ciberarmamentística. Vemos a muchos países armándose para una ciberguerra y creo que en estos primeros años de carrera ciberarmamentística debemos empezar a pensar en la ciberpaz, en firmar tratados, en encontrar modos de aplacar ese entusiasmo por las ciberarmas porque dado que cada vez son más sus agentes no estatales que disponen de estas capacidades debemos contar con agentes estatales para contar con una mejor coordinación. Cuando antes podamos decir si un ataque es obra de un país rival o de una organización criminal o de algún grupo terrorista o si tiene una motivación política antes podremos movilizar nuestros recursos para combatirlo. Así pues, ¿qué aspecto tendrá el mundo después de Stuxnet? ¿Contarán las organizaciones criminales con nuevas ciberarmas basadas en Stuxnet? ¿Estará el mundo sometido a ataques casi constantes, quedando así condicionada nuestra vida diaria? Este ha sido realmente el ciberdisparo que se ha hecho oír en todo el mundo. Alguien decidió hacerlo yendo en contra de toda prudencia y sin nada lo remedia. nos vemos abocados a entrar en un periodo de constante agitación bélica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!